Nos dirigimos al lugar del misterio, que la verdad sea, dice que ha habido un problema con la investigación que se iba a emitir mañana, mañana domingo día 20, y hemos tenido que venir a Granada para realizar esta investigación. Que por cierto es la primera de la temporada que vas a hacer tú, Jonathan Rosario. Así es, buenas tardes. ¿Estás preparado? Muy bien preparado. ¿Viene con las pilas cargadas? Sí, por supuesto. Bueno, pues nuestro compañero de grupo ISCO, pues hoy nos está descortando un poco y nos va a llevar a un sitio maravilloso, como siempre hace y como siempre buscadores de armas, intentamos llevarles a ustedes casi rigurosos directos. Esto sí que se puede decir que se está cocinando ahora y que mañana se lo van a comer ustedes, en el buen sentido de la palabra. Está lloviendo, una temperatura de 10 grados en Jaén. Es verdad que yo, conociendo también la zona de Jaén, Granada, no está haciendo mucho frío. Nos lo hará luego más tarde, lógicamente. Y nada, estamos ya en lo que es Granada, Campoteja, Pontillana. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que nosotros solemos hacer rondas de vigilancia, cuentan de que la fábrica lleva a cerrar desde el año 83, por motivos de un trágico accidente que hubo laborales, que murieron varias personas en esta urinera. Desde entonces la fábrica se cerró. ¿Y por qué dicen mucha gente que han intentado dormir aquí como inmigrantes, que han visto siluetas? Como bien has visto y has dado por aquí tu ronda, los inmigrantes están durmiendo fuera en la calle en zonas que no están dentro de la fábrica, porque por motivos, digámoslo así, de fenómenos, pues se escucha el ruido o incluso han escuchado, han visto hasta luces. Pero gente inmigrante que no tiene donde hospedarse cuando vienen a la temporada aceituna, no entran a dormir. Directamente se van a las garitas que están fuera y apartadas de la harinera. Bueno, pues nos vamos a adentrar en este lugar. Hoy vamos a partir también un poquito las reglas, como hemos hecho en esta temporada, y vamos a adentrarnos más temprano de lo habitual, porque estamos en un paraje donde no hay nada que nos pueda molestar o que pueda contaminar este audio. Muchos de ustedes recordarán el directo de la pandemia, de la primera pandemia, que nuestro compañero Isco vino aquí y en riguroso directo, lo que pasa que no hay cobertura, nos estuvo enseñando un poco, pero esto no tiene nada que ver a lo que nosotros hemos estado viendo hace un ratito. Yo puedo decirle a ustedes que he entrado en una parte de este lugar donde he escuchado hablar una mujer, creyéndome que era algún compañero mío que estaba al lado mío y yo estaba absolutamente solo. Así que acompáñenme si quieren saber qué ocurre en esta antigua harinera. Pues aquí Buscadoras de Almas se adentran en el lugar de misterio, en esta antigua harinera que cuentan los lugareños del lugar que lleva cerrado en el año 83 por motivo de unas tragedias que hubo aquí por motivos laborales y a raíz de eso la fábrica se cerró. Y aquí podéis comprobar el lugar y donde se va a adentrar esta noche Buscadores de Almas. Busco nos va, nos ha traído por seguridad, ya sabemos que hay muchos temas de inmigración y entonces pues él ha querido inspeccionar con nosotros el lugar. También yo creo que ha querido inspeccionar si me caigo o no me caigo. Es que yo gateo o no. Siguiente. Dame la mano. Este como pesa tampoco, el yo no hace falta tampoco. Ahí está. Bueno pues. En el momento que estábamos preparando, empieza con este blanco. En el momento que nos estábamos preparando para subir, hemos escuchado tanto Isco como yo un golpe y luego otro golpe seguido. Sí, sí. Y no sabemos exactamente. De dónde ha venido. De dónde ha venido. Este es el tiempo bueno que me encanta a mí. Lluvia, frío, es cuando más manifestaciones hay. Y a ver si hoy puede ser. Lo que estoy viendo aquí hay mucha harina, ¿no? Sí. Por lo menos hay el saco todavía de harina. Hay maquinaria. Vamos a hacer un recorrido. Yacelo se hace cargo de... Bueno. Hijo, ¿tú quieres llevarla? Me da igual. Hijo la va a llevar. Pues John, vamos. Vuelvo a repetir que Hijo por motivos laborales no puede acompañarnos delante de la cámara. Hijo. ¿Y con qué hora no se ve tú viniste para hacer el directo con nosotros? Pues... Sería la una de la mañana. Nosotros solemos venir por aquí mucho porque... También por el tema de la chatarra. Sí. Aunque esto parezca que está de rompa, pero esto es una propiedad. Sí. Y ya no es por el tema de la chatarra. Si se la llevan da igual. Porque esto ya está, como quien dice, abandonado. Ajá. Pero ya es por motivo de seguridad. Porque aquí, como ves, hay agujeros, hay pozos... Y hay un peligro. Y hay un peligro, ¿sabes? Esto... Mira, que no me llega la mala que hay en mi gente. Esto es un peligro. Pero a pesar de todo, parece que está que ha parado el tiempo. Bueno, esto porque conoce un poco esto, nos vamos a adentrar. Mmm... No lo conozco. No está. Entra adentro adentro no está. Es verdad, porque si no teníamos cobertura apenas fuera. Sí. Y no pude entrar. Encendemos la luz, coge la cámara de... De disco. Yo no he parado la grabación. Vale, vale. No, estupendo. Vamos a intentar no parar. Encendemos luz, visión nocturna, porque ahí hay oscuridad. Yo de esta manera llevo la linterna. Estupendo. Y vamos a adentrar. Una cámara vaya delante de nosotros. Vamos. 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 Vamos a ver el que caiga por ahí. Uy, ¿me han escuchado? Sí, sí, sí. Así así. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Podéis preguntar en cualquiera de los tres. Por ahí no tenemos acceso, porque estas son las zonas que se harían la harina, me imagino. Yo he visto una escalera, está por delante de ICO, y quiero comenzar, antes de adentrarnos, para decirle a todas aquellas personas que nos dicen que por qué no usamos micrófonos, pues muy sencillo, si nosotros usáramos micrófonos, que los tenemos, incluso el gato, el famoso gato de pelo, que es magnífico, que se utiliza en el cine, lo podríamos utilizar, pero si se produce un ruido, una parafonía o cualquier otra cosa, los micrófonos esos micrófonos no van a captar, los captan el entorno que nosotros tenemos, para que se quede claro, que por ponerlo para nosotros sería perfecto, pero ya no sería lo mismo. Lo usamos en cuatro presentaciones, cuando hay muchos coches, ruidos, entonces en una presentación es así, pero cuando se trata de una investigación no podemos utilizar los micrófonos, porque si pasa algo no nos íbamos a enterar, bueno, nosotros no íbamos a enterar porque estamos en el sitio, pero sin embargo, ustedes no se iban a enterar de ese ruido o esa posible voz que se produzca, excepto que el espíritu sea más inteligente y se acerque a la cámara o al micrófono a hablarnos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos pasó en Belmes? Quiero decir que no hay pájaros, no hace viento, no hay nada suelto que pueda producir esos ruidos, que es lo que nos está sorprendiendo. Otra vez, mira Gorpes, ¿pero viene de dónde viene? Viene de aquí, de la parte esta, creo yo. Vámonos. Buenas. Bueno, aquí tienen habitaciones con cuarto baño y de todo, aquí dormirían, ¿no? Sí. Aquí esto también, como quien dice, vivienda. Claro. Porque a cuenta que aquí, antiguamente, pues si no había vigilancia, tendría que darse aquí un casero para, pues, arreglar ahí. Claro, claro. Y ahora, Isco, hay mucha facilidad con los coches, pero antes no, porque esta linera puede ser del principio del ciclo cofado, ¿no? Y antes. Y antes, ¿no? Mucho antes. Donde también sufrió su, tuvo su reforma. Bueno, lógicamente. La escayola ya tiene su baño, con tarjeta que estoy, y esa escayola puede tener más de cuarenta años. Sí. Es que ese tipo de escayola, la he visto yo en los pisos modernos que se tenían como modernos hace cuarenta años. Voy a decir una cosa, si escucháis el teléfono, es que yo tengo que tener operativo con motivo laboral. Vale, vale, vale. Que lo que se ha escuchado hace un interés. Vale. No, no te preocupes, que hay más o menos. Si no te preocupes, si no te preocupes, le molesta por qué estás haciendo tu trabajo. Te voy a bajar un poco el volumen por lo mismo. Todavía no hay documentación aquí. Pocadme a ver. Lo voy a poner sin visión nocturnia. Venga, pues a ver si podéis conseguir o por aquí cerca... Hay algo para conseguir fila. Venga, pues mientras tanto, Celo nos va a pagar la cámara. Y ustedes, John, te puedes ir con la cámara encendida si quieres, hasta antes de salir, por si ocurre algo, y con que vaya detrás tuya. Y ya va a ir por las filas que vamos a estar nosotros. Y la verdad que es un sitio que impresiona. Cuando paramos las cámaras, bueno, ¿ustedes te van a ir grabando? Celo, cuando ustedes escucharon su habilidad de escalera... ¿Seguí ustedes? Este río partido. Celo, te lo juro por mi padre, te lo juro por mi padre, que yo no juro por Eva, amor, que estoy ahora mismo, que se me ha cortado la respiración. Digo, ¿tú me estás viendo la cara blanca? Yo no sé, amor, yo no sé si es ahí. Que no, que no. Como si alguien... Mira, todo pecho de punta. Me gustaría entrar en contacto con las energías que se encuentran en este lugar. Interactuar con ellas con mucho respeto. ¿Qué han tirado, Diego? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! O sea, hay tantos personales de... ¿Fíjate? ...y albaranes de la época. Este es del año 90. El 7 de febrero del 90. Debe 19.000. Aquí hay documentación de 200 paquetes de tomillo. 2.800 pecetas. El año 81. De 3 de septiembre del año 81. Y esa que has visto del año 90 y tanto, ¿no? Esta es del año 90. Este es del año 90. Nos fijaremos de la escalera, ¿no? Yo creo que esta también. Hay algunas que aquí... Lo que pasa es que tienes que tener cuidado ¿Dónde pone el tío, eh? No, que ese no se va bien. ¿Eh? A ese no se va bien. Tú dirás, por lo menos dos minutos. No, no, no. Hombre, esto estaba echado a la derecha. Pero vamos a subir todos los mismos peces. Buenas. Y pegados. Aquí tienen acá si menea. Aquí tienen acá si menea. y me quedan aquí. Aquí tienen acá. Parece que, cuando uno para las cámaras, es cuando... Es que los golpes han venido de aquí, antes, lo que se han escuchado es el día de hoy. Si hay alguien que nos esté escuchando, ¿puede dar un golpe? ¿Por qué? Si hay alguien que nos esté siguiendo, ¿por qué no nos ponemos en este pasillo y probamos la espiribola? Porque horario no hay para esto, Isco se quedará detrás, si se quiere meter en la habitación. Vamos a ver si podéis conseguir, o por aquí cerca... Hay algo para conseguir pila. Venga, pues vamos a ver si podéis conseguir, o por aquí cerca... Porque mientras tanto, Celu, nos va a parar la cámara. Y ustedes, John, te podéis ir con la cámara encendida si quieres, hasta antes de salir, por si ocurre algo... Y con que vaya detrás tuya. Y ya va a ir por las pilas. Perfecto. Y la verdad que es un sitio que impresiona. Cuando paramos las cámaras... Bueno, ¿ustedes estaban ahí grabando? Celu, cuando ustedes escucharon subir las escaleras. ¿Seguí ustedes? ¿Seguí ustedes? Celu, te lo juro por mi padre... Que yo no juro por él, amor. Que estoy ahora mismo... Que se me ha cortado la respiración. Digo, ¿tú me estás viendo la cara blanca? Yo no sé, amor, yo no sé si es ahí. Mientras que... Como si alguien... Me gustaría entrar en contacto... Con las energías que se encuentran en este lugar. Interactuar con ellas... Con mucho respeto. Que han tirado, Diego. Ay, Dios mío. Los cámaras que no corten. ¿Visionado tú no? Eh... Tú no tienes dos pilas. Tres. Yo las que tengo son las de la tienda, pero a estas no le vale. No. No tenemos pilas. No hay pilas. Espérate. Quédate quieto, alguien. Yo no estoy. Estoy. Ahora mismo. Te puedo coser un paso. Te puedo coser. Mira. Están subiendo la carrera. No, no hay pilas. Como he dicho, nosotros no nos gusta mentir, y esto podríamos obviarlo en la investigación también. Hemos dicho que esta investigación de este domingo, nuestro compañero Isco nos ha salvado porque no había investigación, porque hemos querido continuar la temporada. Pero bueno, no me alargo más. ¿Las carreras no son buenas? Las prisas son buenas. Exacto. La Spearie Vox ha muerto. Ha muerto, da igual. Pues ahora a ver si puedo aísla en coche, tengo pila, a ver si puedo conseguir pila. Venga, pues a ver si podéis conseguir o por aquí cerca. Hay algo para conseguir pila. Venga, pues mientras tanto, Celo nos va a pagar la cámara. Y ustedes, John, te podéis ir con la cámara encendida si quieres, hasta antes de salir, por si ocurre algo. Ok. Y con que vaya detrás tuya. Y ya va a ir con la pila. Perfecto. Aquí vamos a estar nosotros. Aquí vamos a estar nosotros. No, no, no. Vamos a ver... es que todo todo porque hemos tenido el problema del vídeo que se iba a emitir este domingo y el vídeo que se iba a emitir este domingo y resulta que no teníamos, no teníamos donde, donde tirar porque como decía en el coche esta segunda oleada de corona nos ha limitado mucho las investigaciones lo que recorrimos fue Isco, tiene un montón de lugares, nos vamos para la zona de Granada y aquí estamos en un sitio que es la primera vez que pisamos y la verdad que es un sitio que impresiona, cuando paramos las cámaras, bueno, ¿ustedes estaban ahí grabando? ¿Celo, cuando ustedes escucharon fue una de las escaleras? ¿Celo, te lo juro por mi padre, te lo juro por mi padre, que yo no juro por él, vamos, que estoy ahora mismo, que se me ha cortado la respiración ¿Digo, tú me estás viendo la cara blanca? En el momento que hemos estado cogiendo el plano Diego, hemos escuchado cómo han andado por la escalera a subir, eh? Sí, sí, en el momento que yo dije, no, no, los seguidores y seguidoras tienen que verlo todo. Nos hemos quedado sin pilas, no hemos echado las pilas, pues lo mostramos, no tenemos pilas. Hay que ir a comprar, tenemos la suerte que todavía se puede comprar las pilas para las piribos, si no, pues esta noche no hubiera habido las piribos. Y en ese momento que yo os dije, quedaros ahí quietos para empezar el plan, escuchéis ustedes subir las escaleras. Me gustaría entrar en contacto con las energías que se encuentran en este lugar, interactuar con ellas con mucho respeto. Que la cámara lo haya registrado o no, yo en este momento no lo sé, lógicamente no. Vamos a meternos otra vez dentro de la habitación. No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. Porque, Diego, no puedo, no puedo, no puedo. Espérate que llegue yo ni que llegue. Si estamos más tranquilos de aquí, que podemos ver a los cruces ahí. Dios mío, pero será que veo en ese pasillo que sea algo. Sí, pero es que ahí ha sido cuando hemos cruzado el golpe. O sea que nos han tirado barcos. Claro, pero yo prefiero estar ahí metido y volver a hacer la pregunta. Que se ha puesto toda la habitación oscura. Me callas. Esta habitación que está grabado el choque de la oscuridad. Me callas. Que se ha puesto toda oscura oscura. Esta habitación. Esta habitación. Para, 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 parar, parar. No nos ven. Burograma ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno.